Sin gripe, con Gripex. Gripex presenta el Flash informativo de Radio América. Nacionales. El presidente de la Asociación de Importadores de Material Médico-Quirúrgico, Germán Sevilla, dijo que Salud Pública se dio cuenta que no estaba haciendo las mejores compras mediante un catálogo electrónico en el que adquirirían insumos médicos a bajo costo. Al menos cuatro accidentes de tránsito se registraron en las primeras horas de la mañana de este miércoles en distintos puntos del país, dejando un saldo de al menos 17 heridos y una víctima, según reportes periodísticos. Internacionales. Una caravana de unos 200 salvadoreños con abrigos y pocas provisiones salió de San Salvador con la intención de llegar a Estados Unidos vía terrestre. Deportes. La Juventus de Turín conquistó la octava Supercopa de Italia de su historia tras imponerse este miércoles al AC Milan por 1 a 0, marcado por Cristiano Ronaldo en partido celebrado en Jeddah en Arabia Saudí. Entretenimiento. Jimmy Thaddon y The Tonight Show se fueron para Puerto Rico para hacerle una carta de amor a la isla y con la participación de Lin Manuel Miranda, Ozuna, Bad Bunny, José Feliciano y el chef y activista José Andrés. Se logró el cometido y se armó una tremenda fiesta con sabor latino. Desde el Centro de Noticias de Radio América, esta es la información más importante del día. Sin gripe con Gripex. Gripex presentó el Flash informativo de Radio América. Si quiere conocer más de estas noticias y toda la información actual y confiable, sintoniza Radio América y busca nuestra página web www.radioamerica.hn.